El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a establecer un régimen de ayudas extraordinario para entidades locales para financiar los descuentos al transporte público colectivo. Se articula así una línea de subvenciones especiales para los municipios y consorcios que no solicitaron en tiempo y forma los fondos para compensar las rebajas del 50% a los abonos y títulos multiviaje del transporte urbano y metropolitano aplicados en 2023 y 2024. Las ayudas revierten a favor de la ciudadanía ya que los municipios no tendrán que financiar todo el descuento con cargo a sus presupuestos. El objetivo de estas subvenciones es doble, por un lado fomentar el uso del transporte público en la movilidad cotidiana como modo más seguro y sostenible y por otro reducir su coste en una coyuntura extraordinaria de los precios de la energía y los combustibles.